5 trucos de psicología oscura que siempre funcionan. ¿Te ha pasado que siempre que inicias una conversación o tratas de ser gentil con la gente, terminas sintiéndote ignorado? ¿Siempre das el 100% de ti y a pesar de eso sigues pasando desapercibido? ¿Llegaste a pensar que a la mayoría de la gente tus emociones y tu tiempo no les importan? Si respondiste afirmativamente a todas estas preguntas, no te preocupes. Porque después de ver este video, esta escena será completamente diferente para ti. A continuación, compartiré contigo 5 trucos psicológicos, que después de utilizarlos, las personas lejos de ignorarte, empezarán a darte el 100% de su atención y pasarás a formar parte de sus vidas. Comencemos. Número 1. Mantente misterioso. Revelar todo acerca de ti, no solo te hace menos atractivo, sino que también disminuye tu valor como persona. A la gente le atrae más una personalidad misteriosa. Esas personalidades anónimas y menos conocidas. A veces, cuando actúas de forma misteriosa, la gente solo puede adivinar tu personalidad. Ellos piensan e intentan descifrar quién eres realmente, a qué te dedicas, cuáles son tus proyectos de vida, si tienes pareja o estás solo. Nunca reveles tu vida por completo, mejor mantén un discurso vago. Di algo de ti, y deja que el resto lo adivinen. Recuerda, habla menos de ti mismo, no reveles todo, y la magia empezará a funcionar por sí sola. Número 2. Deja de estar disponible. Las personas que están siempre disponibles, pierden valor en la vida de los demás. Es una tendencia humana básica. Lo que tenemos a la mano no recibe atención, no tiene ningún valor. Pero cuando reduces tu disponibilidad, tu valía se hace evidente. Esto quiere decir que no siempre tienes que estar disponible para todos. Es decir, no respondas tan pronto recibas un mensaje de texto, no estés siempre disponible para esa persona que te gusta, no digas sí a todo. Debería ser evidente que tu vida no gira en torno a una sola persona. Tú tienes tus propios planes, tu propia vida. Hay miles de formas de mantenerse ocupado, y muchas razones para estar ocupado. Estar siempre disponible solo demuestra que cualquiera puede contactarse contigo cuando quiera, hablar contigo cuando quiera, y pedir favores las veces que quieran. No hace falta decir que esto disminuye tu valor. Número 3. Prioriza tu vida. Es necesario que te pongas primero a ti mismo y tus intereses, antes de convertirte en la prioridad de alguien más, o antes de hacer que alguien más sea tu prioridad. Si estás comprometiendo tu autorespeto, autovalor y felicidad en cada relación, estás en el lugar equivocado. Es más, puede que estés haciendo todo esto por una persona que ni siquiera te considera en su lista. Así que es mejor establecer tus propias prioridades. Pon tu felicidad y necesidades en primer lugar. Eso no es ser egoísta en absoluto. Priorizar tu autorespeto, dignidad y bienestar emocional, es esencial. Ser emocionalmente dependiente muestra debilidad y desequilibra tu verdadero valor. Recuerda, evitar el apego emocional excesivo, y mostrarte emocionalmente equilibrado, resaltará tu personalidad, y te hará una persona de alto valor. Número 4. No inicies una conversación. Si siempre eres tú quien inicia la conversación, eres tú quien pregunta, eres tú quien prolonga la conversación, y la otra persona solo responde y no muestra ningún interés especial, deja de hacer esto y deja de estar tan necesitado. Deja de ser tú el primero en enviar el mensaje, no es necesario que tomes la iniciativa cada vez. Este cuarto truco debe ser equilibrado. Esto quiere decir que la otra persona no debe dar por hecho que tú serás quien inicie la charla. ¿Cómo se puede hacer esto? Fácil, no siempre inicies tú las conversaciones, no siempre contestes al instante una llamada o mensaje de texto. Dale tanto espacio a esa persona, que empiece a extrañarte y quiera hablar contigo personalmente. Esto también le ayudará a conocer tu valor, su nivel de interés, y la fuerza del vínculo que tienen. Número 5. Deja de estar apegado emocionalmente. En cualquier relación, estar ligado emocionalmente, es importante para poder sobrellevar nuestras relaciones con un cierto grado de continuidad y compromiso. Pero siempre debes tener el control sobre tus emociones. Deja de priorizar los deseos de otros sobre los tuyos. Aprende a ser feliz solo, no te conviertas en alguien emocionalmente dependiente. En lugar de eso, haz que la otra persona se esfuerce por alcanzarte y que sienta tu valor. No tienes que ser el primero en disculparte o proponer una cita. Deja que la otra persona también te extrañe y lleve la iniciativa. Básicamente, haz cualquier cosa que te apetezca y que te permita mantenerte independiente a la presencia de los demás. Esto no solo aumentará tu valor como persona, sino que también beneficiará tu salud mental. Bien, eso es todo por este video. Si el contenido te gustó, déjanos un comentario y no te olvides compartir esta información para que más personas puedan mejorar sus vidas. Hasta un próximo video.